Adria, ahora mismo Naya, tu novia ha desaparecido de casa ¿Sí? ¡Sí! ¡Hola, Poluncia! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el canal de Arta Oye, que estoy aquí detrás, eh Muy bien, yo soy Martina ¿Qué? Ya lo sabemos eso Básicamente lo que estamos hablando aquí es que me acaban de robar el canal Porque dicen que si no se enfadan ¿Vale? Están diciendo que quieren contar un plan súper extraño Pero tú no lo puedes saber ¿Por qué? Fuera del plan Vale, pues me voy a jugar con los niños, ¿vale? Por lo cual, no hagan nada de raro, eh No os tiréis a la vecina, eh Suscribiros al canal, todo el mundo, por favor Adiós, adiós Bueno, pues mientras que ellos no sé qué están diciéndole a la cámara Yo he venido aquí con Naya y Adrián ¿Qué es eso, Naya? Pega Es muy importante que no nos dan Corre, corre, corre Aquí, 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 detrás de la arma Aquí, aquí, terror La cuestión es ¿De qué color son estos? Rojo ¿Rojo? Nenei Vermel, que es básicamente rojo Igual de rojo es el botón de suscribirse, eh Por lo cual, ¿qué tiene que hacer la gente? Esto, aquí pone suscribirse, así que darle al rego Básicamente, hacer PAM, 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 PAM Vamos a intentar que esto acabe bien Porque si no acaba bien Problemitas ¿Cómo se lo va con? Problemitas 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 con harta Y no quiero que me quite el móvil Yo tampoco El plan es raptar a Naya Y hacerle una sorpresa a Adrián Y entonces, el otro es que Nadie puede presionar a nadie No Nadie En plan, ¿por qué vamos a hacer una cosita sorpresa? Que ya veis Si nos pregunta o nos soborna, nada Amenazamos Amenazamos Le diré a Ari una cosa fea de ti Y a Ari que a alguien te odio, ¿me entiendes? Pero tienes que hacer un reto, ¿no? Para manipulación Claro Tienes que hacer un reto para saberlo Voy a ver lo que estaba haciendo, ¿vale? Vosotros quedas aquí, ¿vale? Chocan los cinco, Daria Pim, pim Ahora vuelvo a ver lo que quieren estos maleantes Que no me ve, que no me ve Ahí, Oliver Ponos pa' allá, ponos pa' allá Corri, corri, corri No me está haciendo nada de gracia la broma que estáis montando por aquí los chavales 100% estáis detrás Corri, 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 corri Corri, 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 corri Corri, 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 corri Acabo de empezar a grabar porque creo que se han ido corriendo Porque he escuchado con muchos pasos Y seguro que están en mi habitación Baja, baja, baja Venga, venga, cracks Cracks, que os he pillado Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que os he pillado Entiendo que tengáis un plan súper raro ¿Me vais a contar el plan o no? No, nunca Bien sueños Vale, ¿qué tengo que hacer yo? Un reto Un reto ¿Un reto de qué? Marma Filer ¿Me habéis comprado unas nerds para hacer esto? Sí, sí Porque sabemos que eres muy pesado y que deberías saberlo, así que Ah, muy pesado Sí ¿Yo? Desde luego Y si lo quieres saber, te está feliz Pero escuchadme, escuchadme, o sea, yo tengo que vacíros en un reto para que me contéis la cosa Sí Tienes que ir Vale, ¿y esa peluche qué es? No, para una cosa ¿Eso qué es? No Vale, 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 vale Yo no me voy a hacer paranoias El caso, ¿qué tengo que hacer ahora? Tienes que intentar dispararnos ¿Por qué yo debería de disparar a mis malditos niños? A ver, te vamos a... Pero esto no duele, es la prueba A ver, la prueba Blandito ¿Me queréis decir que si yo... Yo os tengo que eliminar a los tres? Sí A ver, es como un pillapillo Vale, es como una... Por lo tanto Entonces vosotros en teoría podéis hacer equipo, ¿no? Sí Sí, hacemos equipo ¡Guau, qué guapa! Y si nos matas a los tres en un tiempo... ¡Uno! Pues... ¿Tienes el dinero? ¿Cuánto tiempo le ponemos? El dinero nos lo demos Que lo hemos pagado con nuestro dinero Ah, 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 ah... Bueno, vale, vale... ¿Cuánto tiempo le ponemos? ¿Cuánto tiempo le ponemos? ¿Cuánto tiempo le ponemos el dinero? Eh... ¿Ponemos...? ¿Cinco minutos? Cinco minutos Cinco minutos, vale... Cinco minutos Pero esto no tiene muchas balas, eh... A mí me han timado por ahí... Ahí hay otra... ¡Ah, qué guapa es esa! ¡Qué guapa es esa! ¡Qué guapa es esa! Escúchame, esto está brutal, eh... ¡Wow! ¡Qué guapa! De verdad, muchas, muchas gracias Mira, es la luna Escúchame, eh... Muchísimas gracias real, eh... Esto está guapísimo, eh... Pero antes de probar esta... Vamos a abrir esta... Que creo que es mucho, pero que mucho más tocha... Y esta sí que me gusta, este regalo, eh... Charme, me encanta este regalo, eh... Es que me lo esperaba decir que eso es para... ¡Guau, es que a mí el tema de las armas ya sabéis que... ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Guapo! ¡Hola, qué chulo, de verdad! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Qué es esto! ¡Ay, la! Esto... Esto básicamente es esto, mirad... Vamos... ¡Y perfecto! ¡Montadísimo esto! ¡Me estaba asustando! ¡Guau, qué locura! ¡Vaya Thompson, eh! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! ¡Ata, piensa que esto no es un supusión de una penaventa! No sé, pero a mí me encanta... Esto es una cebada, tío... ¡Esto sí que es el regalo! ¡Guau! Pues, niños, tenéis literalmente un minuto para huir. ¡Claro, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ari, corre! Por allí... ¡Aga, por ahí! Sí, 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 me tiró los tres ahí detrás. Cada uno no lo la pago, la liga. Estoy yendo por la dirección, ¿o no? ¡Perfecto, chicos! ¡Me acaban de abandonar literalmente por un maldito asesino con este jodido arma! Es que, fijaros, es que es enorme. ¿Hay una araña? ¿Qué coño dices? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Joder, una puta araña! ¡Uy! ¡No te doces! ¡Joder, no te doces! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Estoy bien! ¡Corre, linda! ¡Corre, corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el harta asesino! No sé, personalmente, dónde van a estar estos tíos, pero por aquí no está. Y tampoco están Naya y Adrián y me parece bastante extraño esto. ¡Uy, hermano, paralo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Naya, ¿qué estás haciendo ahí? Me voy. Ir al salón a jugar y a comer y yo ahora vengo, ¿vale? ¡Hola, Franelo! ¿Qué pasa, bro? ¿Me vas a decir 100% dónde están porque si no te vuelo a la cabeza a ti? Yo te voy a dar una opción. Vete con ellos. Vete con ellos y grábales a ellos. Porque si no te vuelo a la cabeza. Mira, yo cierro los ojos. ¡Madre de Dios! Estabas un poco raras. No, 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 no. Vosotros no os voy a disparar. Ahí está, Ari. Ahí está, ahí. Ya está, ya está. Está mordísima, está mordísima. Ari, quieta. Ari, quieta que sé que estás ahí. Ari, quieta. ¡Quieta! Quieta, Ari. Quieta, Ari. Sé que estás detrás de esta esquina. Sé que lo estás. No. No, no está. Acaba de huir. Bro, me voy con ellos. Corre, corre, corre. Vale. Me ha apuntado con el arma. Y otra vez me acaban de abandonar. Qué cabrones, tío. Qué cabrón. Eh, entiendo. ¿He escuchado a alguien aquí? ¿He escuchado a alguien aquí? También debajo. ¡Quietos, quietos! No me jodas. ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Oliver, quieto! ¡Oliver, quieto! ¡Soy inocente! ¿Cómo que eres inocente? No te lo digo nada. No te voy a decir nada. ¡Oliver! No me lo puedo llegar a creer. Tú, que se me acaban de escapar. Es por tu culpa. ¡Anda, ya! ¡Eh! Se había perdido. Casi nos pilla. ¿Qué dices? Estaba subiendo a las escaleras. Está veniendo, está veniendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Cambio de dirección! ¡Mamí! ¡Alguien! Vale, Oliver se ha quedado solo. Oliver se ha quedado solo. ¡Mamí! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Oliver, está por ahí! Vale, pues ya está, ya está. Quédate aquí. Quédate aquí por si vienen, ¿vale? Y tú me avisas. No corras, Maya. No corras. Ya está, ya está bien. ¡Quieto! ¡Mamas arriba! ¡Mamas arriba! ¡Mamas arriba! ¡Alguien! ¡Manos detrás! ¡Secuestro! ¡Venga, a la caseta! Mira, no está dentro de la caseta. Está aquí. Venir. Vengo ahora mismo a Oliver aquí. ¡Ay, no! Oliver, si me esperas dejaré de ser tu hijo. Dejaremos de ser tu hijo. Mira, yo os vengo a ofrecer un trato para todos. La cosa es que tengo ahora mismo a Oliver aquí y Ari. Si tú no me cuentas el secreto, yo elimino a tu novia. Si eliminas a mi novio, dejo de ser tu hija y me voy. Vale, pues hagamos otro maldito trato porque os estoy ahora mismo apuntando. ¿Sí? ¿Vale? Oliver, quieto. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ari, vuela! Martina, 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 Martina. ¡Hala! ¡Que le robo el arma! Habéis cogido otro arma, ¿eh? ¿Ahora qué? Martina, arma al suelo. Tú puedes apuntarme. Yo he decidido que yo tengo arma al suelo. Dejar el arma y entregar a Oliver. No. No. Dejar vuestra arma abajo y yo la dejo abajo. Dejarla abajo. Ojalá tú. Tú primero. La dejo abajo. Vale. El arma abajo. El arma abajo, Ari. Esto es un pacto. Entonces, el trato es el siguiente. Me decís el secreto y nadie sufre aquí. Vosotros ahora mismo me decís el secreto. Aquí no muere nadie. ¿Y estáis todos al lado? ¡Bum! ¡No! Venga, ¿qué pasa? ¡Ariqueta! ¡Corre, Sarila, entera! Acabo de matar, Oliver. Oliver. Ya que te he pillado, seme, hombre, y cuenta una pista. ¡Hacenme aquí! ¡Bum! Venga, adelante y ponte ahí. A ver, a ver, ya está, ya está, ya está. No, no, eso ya no puede ser. Ya una vez eliminada ya estás. No, 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 no. Porque yo se me escuchando. Está justamente de atrás. ¡Bum! ¡No me lo puedo creer! Están ahí, 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 ya está. ¡Huye! ¡Purre ahí! ¡No puedes escutar! ¡Ariad, no me lo creo! ¡No tienes más escapatoria! ¡Bum! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡La tengo! ¡Razosita! ¡Ay, mafía rusa! Después de un largo proceso Os he capturado a los tres Por fin Tranquila que ya puedes resucitar Venga para arriba Vamos a la habitación y te contamos Bueno pues Venga 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 A ver ahora cual es el secreto Para que sea ahora mismo el peor secreto de la historia Contarme el plan porque así Eran las normas del juego Vale te lo vamos a contar A ver Tiene una explicación A ver que es eso Nosotros habíamos raptado a Naya Para que Adria tenga una sorpresa No me jodas No me lo puedo creer Que son los niños más inteligentes de la historia Te lo juro que nunca se me ocurriría un plan mejor Para sorprender a como mi novia Si tuviera algún día El caso es que si no entiendo mal Naya como que vamos a hacer como que Te hemos secuestrado pero salimos fuera de casa Y ya está sabes me vamos a secuestrar a mi niña pequeña Que casi te has destrozado la cabeza Dieciséis veces con las piedras Supongo que tú te saldrás fuera de casa Le haremos creer a Adria Que básicamente está secuestrada Y tú Naya le vas a regalar a Adria Esos dos corazones No Este es para Adria Y este es para Adria No Naya ¿Quién es este? Es Dumbo El peluche Lo que pasa es que está perdido ¿No? Por lo cual chicos Ahora mismo Adria no sé dónde estará Pero tenemos que salir de casa sin que nos vea ¿No? Si Con los niños se forman al plan Puedo primero Vale Quédaros aquí Es mi hermano Es mi hermano No está Le halla Le halla Corre 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 Vamos 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 Hay que salir Hay que salir Hay que salir Pues esconderos aquí Y yo diré que básicamente Naya se ha escapado de casa Y que bueno pues Pobre Adria tío Pues ya está que no la va a ver en su vida Vale Quedaros aquí eh Esconderos bien Agacharos Agacharos todo el mundo Agacharos Estos planes sin mi No serían los buenos planes que tenemos en los malditos videos mafia rusa Esto es bastante extraño que yo esté haciendo esto Una raptación de una niña para darle dos corazones a otro niño Rarillo eh Vale Acabo de irse para yo Adria Adria ¿A quién estás buscando? ¿Qué? ¿A quién estás buscando? ¿Qué estás buscando? Pistola ¿Pistola? Sí Sí pero escúchame Adria una cosa que no te quería decir nada Adria ahora mismo Naya tu novia ha desaparecido de casa ¿Sí? Sí ¿Dónde está? Pues no lo sé ha desaparecido ¿Sí? ¿Dónde? No lo sé La han raptado Sí, sí la han raptado Sí Y pues supongo que hay que ir para afuera ¿no? A socorrerla ¿Tú vas a beber? No, 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 yo no la he visto ¿Vas a beber? Sí pues tenemos que ir afuera a socorrerla Sí Vale, vamos Vale, es muy importante Coge las flores Coge las flores Adria Coge las flores Hazme caso Hazme caso Vas a pegar así a la gente que la ha secuestrado Vamos por fuera Vamos, 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 vamos Pues no sé dónde está Creo que está Pues se la han llevado Esa es la cosa Adria Se la han llevado Pero bueno Sí, sí, aquí ir para abajo Corre, 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 corre Adria ¿Y dónde están? Aquí ¿Qué coge se están haciendo ahí? ¡No! No me lo puedo llegar a creer Te está dando un corazón Y tú unas flores Adria, tu novia Oh, ¿te gusta? ¿Y a ti te gustan las flores, Naya? ¿Y ese humo? Oh, qué monos ¿Cómo me acuerdas, tío? Qué monos Mira, les está abrazando ¿Te han gustado las flores? Oh, mis niños Es que eres guapísimo Tú también A ver, no os digo yo A ver, la sorpresa ha sido un poco rara No ha salido igual que pensábamos Que básicamente teníamos un contenedor de basura Ni nada más Por lo cual, mafia rusa Muchísimas, espero que muchísimas gracias Absolutamente todo el mundo A ver el vídeo Seguirá absolutamente todo el mundo De los chavales Yo he sido harta Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!